¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo saqué! ¡Lo saqué! ¡No lo puedo creer! ¡A la tercera o a la cuarta o a las... Bueno, sí, creo que fueron como cuatro tiros por fin, pero, chicos... ¡Ey, no me lo dio! ¡No me lo dio! ¡No me digan que me estafó! ¡Ah, sí, lo tengo acá! ¿Por qué estoy arriba en el helicóptero de la nada? Hola, chicos, soy Agus y hoy tenemos un video muy especial, pero para en todo. ¿Por qué tengo otra vez esta cara? Yo no entiendo nada, chicos. En algunos juegos tengo mi cara normal y en otras tengo esta cara de Poker Face. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y hoy nos encontramos acá en un volcán gigante, pero miren lo que es esto. Es demasiado grande y es como que da demasiado miedo. Es gigante, creo que llega hasta el cielo. Pero bueno, chicos, quiero que dejen muchísimo like, comenten y suscríbanse al canal. Y ahora sí, vamos a arrancar, aunque antes de arrancar, porque hay un helicóptero acá en el medio de la pista. No me digan que lo puedo usar. ¿Qué está pasando? Hay una ruleta por mil billetes. No, gracias, ¿sabes que no? O sí, o sí, o sí, sí, miren, tengo cuatro mil. Los puedo gastar a los cinco. Bueno, ¿saben qué? Voy a jugar un poquito y después vamos a seguir tirando. Dos mil quinientos, creo que... No, quinientos, no puedo tener tanta mala suerte. No puedo tener tanta mala suerte. Creo que perdimos un poquito. Voy a tirar los cinco tiros, bueno, los cuatro tiros que me quedan. Y tratar de sacar la alfombra. A ver, vamos rápido, speedrun. No puede ser, miren lo cerca que tuve. Ok, speedrun nuevamente y ya. No puede ser, no puede ser. Lo saqué, lo saqué, no lo puedo creer. A la tercera o a la cuarta o a las... Bueno, sí, creo que fueron como cuatro tiros. Por fin, pero, chicos... Ey, no me lo dio, no me lo dio. No me digan que me estafó. Ah, sí, lo tengo acá. ¿Por qué estoy arriba de un helicóptero de la nada? Paren, paren, paren. No entiendo nada, están pasando cosas súper, pero súper extrañas. Podré subir con el helicóptero... Ah, bueno, me acabo de caer. Ok, chicos, paren. Agarremos la alfombra mágica. Tratemos de usarla y... Sí, vamos a poder ir hasta arriba. Ah, vos, paren, paren, paren. Frenen todo. No seas tramposo. No hay que hacer esto. Vamos a arrancar el juego normal. Y si se complica mucho, bueno, voy a tratar de usar... Ey, me está hablando. Ey, soy Johnny. Actualmente estamos parados en una isla de boicán. Y la lava se elevaría en breve. Ok, ¿crees que tienes lo que necesitas para conquistar el boicán? Y llegar al final antes de que sea demasiado tarde. También podrías obtener un helicóptero a través del spinner de la rueda para ayudar. Ok, perfecto. Creo que sacamos el helicóptero dentro de la ruleta. Bueno, ya lo perdimos, chicos. Sí, acá está. Miren, hay uno tirado. ¿Lo podrás usar este? No, no me deja subir. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. Vamos a volar un poquito y... No, creo que esto está demasiado difícil. Pará, pará, pará. Sí, sí, ah, sí, sí. Bueno, no, ya no. ¿Saben qué, chicos? Me cansé de manejar helicópteros. Me cansé de esta ruleta. Me quiero ir de una vez por todas dentro del volcán porque tengo un poco de frío. Ok, nos encontramos dentro del volcán. Tenemos doble Saito. Eso me gusta. Punto de... Es un checkpoint más fácil de decirles. Pero paren todo, de verdad. Hace demasiado calor acá. Está subiendo la lava. Ok, y era verdad lo que decía Johnny. ¿Johnny se llamaba? Ay, ya no me acuerdo. En un momento así, solo se puede reír. Sí, punto de control. Ok, sigamos avanzando. Pero esto sube demasiado rápido, chicos. La lava está subiendo demasiado rápido. Miren, me está tomando de tiempo. Llevamos unos 28 segundos. Ok. Guarda, guarda con el doble Saito. Lo tengo que usar más, el doble Saito. No puede ser. ¿Cómo me voy a evitar? Vamos, vamos, que se puede. ¿Eso saca vida? Ah, no, no saca vida. Bien, 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 bien. No, no, no. Mejor tratémoslo insertando normal. Porque cada vez que hago doble Saito, creo que me caigo. Sí, punto de control. Ok, chicos, sigamos avanzando. La lava está demasiado cerca. Eso no me ha gustado gustando para nada. O sea, de verdad. ¿Habrá alguien que haya llegado hasta arriba de todo? Porque son demasiados niveles. Son demasiadas cosas que tenemos que ir esquivando y subiendo. Y vienen para arriba. No, no, no. Ni miremos para arriba porque es demasiado. Cálmate, Homero, cálmate. Y la lava nos va a encansar. Vamos, uno, dos. Perfecto. Necesitamos un resorte como para tratar de caminar súper, pero súper rápido. Y tengo un objeto acá. Miren, es un pop it. Así era, ¿no? Sí, un pop it de colores. Ok, no, pero no trepa. Si tengo eso en la mano, no trepa nada. Otro punto de control. De verdad, es genial. Este juego me está gustando mucho, aunque tengo demasiado calor. Estoy transpirando. El perezoso se me está pegando a la espalda. La verdad que ya no siento las piernas. Hoy estoy cansado. ¿Por qué me metí dentro del volcán? ¿Por qué no me quedaba afuera volando con el helicóptero y estando súper, pero súper tranquilo? Ay, chicos, la verdad que ya estoy sufriendo. Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. Y me está desesperando esto, es de verdad. Aunque no lo crean. No, oh, para, 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 para. Está muy cerca. Está muy cerca esto. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. No nos podemos desconcentrar ni siquiera un segundo. ¡Eh, mira unas caritas! No, no, para, para, concéntrate, Abus, concéntrate. Ey, no me puso la cara. No, ¿qué estoy haciendo? Sigamos avanzando. Chicos, ah, paren, paren, entiendo todo. Creo que cada vez que alcanzamos algún punto de control, la lava se frena. Me morí, me morí, me morí. Me prendí fuego, por lo menos estamos en el punto de control. Creo que es así, chicos. Creo que es así. Cada vez que alcanzamos un punto de control, la lava deja de subir. Y podemos como investigar los objetos que hay ahí, los ítems, como las caritas y todo eso. Pero bueno, no hay tiempo. Tenemos que seguir avanzando y tratar de llegar hasta arriba de todo. Yo creo que arriba de todo va a haber un helicóptero dorado. Puede haber un montón de robots. Puede haber un montón de cosas como, por ejemplo, Tengamos nuestra imaginación. ¿Qué es esto? ¿Me lo podré poner? Sí, chicos, lástima que... ¡No! ¿Qué le pasó a mi cara? Ok, esto ya no me está gustando nada. No veo nada, pero bueno, sigamos avanzando. Chicos, de verdad, la lava sube demasiado rápido. A ver, a ver. Uy, sí, 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 sí. Está subiendo demasiado rápido. Vamos a hacerlo súper tranquilo. No, no, no llegó. No llegó, no llegó, no llegó. Ahora sí que está súper complicado. Supongo que en los últimos niveles la lava debe subir rapidísimo. Los aitos deben ser súper, pero súper complicados. Y nada, no sé si lo vamos a poder ganar. Ok, caras gratis. Necesito esta cara. ¿Pero cómo me hago para sacarme este casco, chicos? Como que ya no lo quiero tener acá. ¿Qué? ¿Dador Robux? ¿Qué tiene ahí en la espalda? ¿O qué tiene en la cintura? Ok, chicos. Ay, es como que está volando. No sé si son los huesos del personaje. ¡No! ¡Miren mis patas! Ok, paren, 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 paren. ¿Parezco un pirata? No, no parezco nada. Ahora sí. ¿Parezco un pirata, chicos? De verdad, es como una skin de Halloween, claramente. Vamos a ponernos la cara. Súper, pero súper malvada. No me pone la cara, chicos. Claramente. No me está poniendo la cara. Hola, hola. No, no me lo está dejando. Ay, no puede ser. Bueno, vamos a tener que ir con mi cara de Poker Face. Bueno, ¿saben qué, chicos? Me cansé. Me cansé, me cansé, me cansé. Vamos a tener que ir bien, pero bien rápido a tratar de llegar hasta arriba de todo. Ok, falta un montón. Ok, speedrun en 3, 2, 1, ya. Ok, chicos, hasta acá llegamos. La verdad que esto sí que es imposible. Es interminable. Yo creo que es un boicán súper, pero súper alto. Y hasta más. Estoy pensando de que es infinito. Pero se acaban de dar cuenta de lo que acaba de pasar, ¿no? No tenemos cara. Me acaban de sacar la cara. Me acaban de sacar... Bueno, no toda la cabeza, ¿no, chicos? Porque todavía tengo el pelo. El pelo soso. ¿Le sacaron la cara? A ver. No. Ese Saiboss solo a mí me lo sacaron. Ok, la verdad que estoy sufriendo demasiado. Tengo demasiado calor, como dije antes. Y encima ya me duelen las piernas de tanto Saitar. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Eso sí que estuvo rápido y casi me acaba de tocar la lava. Pero bueno, chicos, vamos a hacer un último esfuerzo. Vamos a ganar 5 niveles más. A ver, contemos. Este es uno, ¿eh? Tenemos que llegar hasta el quinto nivel a partir de ahora. Y ya. De verdad, yo creo que los Saitos son bastante simples. Bueno, igual el doble Saito ayuda demasiado, chicos. O sea, si no tuviésemos el doble Saito, creo que costaría demasiado. ¿Y qué es esa skin legendaria? ¡Miren esa skin! A ver, paren. Me voy saiteando todo. ¡Ah, no! Es una jugadora. A ver, a ver. Permiso, permiso. No, no me deja pasar. ¿La podremos empujar? Sí, aquí está el problema. Alguien puso el interruptor en malo. No, no la empujemos. Oh, sí. Ok, chicos. ¡No! Se acaba de moverse. Dio cuenta de que la quería empujar. No, no. Igual está mal. Eso no se hace. ¡No! Eso me pasa por malo. Pero bueno, chicos. Quiero que dejen muchísimos like, comenten y suscribanse al canal. ¡Ey! ¡Esperen! Tengo la nube. Esta voladora, la infombra. Esta súper, pero súper mágica. Y llegamos. No fightaba demasiado. ¡Sí! Llegamos al final. Ok, y eso sí que fue rápido. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Igual hicimos un poquito de trampa. Tendríamos que haber seguido saltando todos los niveles. Pero bueno, chicos. Quiero que dejen muchísimos like, comenten y suscribanse al canal. Y ahora sí nos vemos en el próximo video. Pero, paren. Miren todo lo que es. ¡Miren todos los niveles que ganamos! Ok, y es demasiado ahí todo esto. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!